Estamos buscando reforzar uno de los pilares más importantes que para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí son que es el sector agroindustria y el sector turismo. Y de esta manera pues estamos buscando reforzar el pilar del sector turismo a través de hacer convenios con diferentes entidades de otros países, diferentes embajadas para que ellos puedan pues venirnos a respaldar un poco en ese conocimiento que nosotros necesitamos y requerimos para poder apuntalar nuestra gastronomía panameña. El propósito del Perú es apoyar al desarrollo de Panamá mediante el intercambio de experiencias, intercambio de información y contribuir de esta forma al merecido desarrollo que Chiriquí por su belleza, por su pujanza, por el valor de sus personas merece. Chiriquí tiene marca nacional, tiene marca propia y esta marca es importante para el desarrollo de futuras actividades. Esto es un elemento que nosotros reconocemos como una fortaleza que estoy seguro va a ereditar muchos éxitos a Chiriquí como provincia, pero sobre todo como fórmula de promoción económica para todo Panamá. Gracias. 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 Gracias.